La carrera A500 en Three-Way Chevrolet está en su última vuelta. Apúrate para obtener grandes ahorros ahora hasta el 31 de mayo. Necesitamos vender 500 vehículos, así que estamos ofreciendo nuestros precios más bajos posibles. Ahorra más de 12 mil dólares en un 2018 Silverado 1500 LT Crew Car. Costo neto, solo 31 mil 999. O qué tal uno de estos autos por menos de 19 mil. La última vuelta de la carrera A500 podría ahorrarle miles de dólares. Solamente en Three-Way Chevrolet, su concesionario de su ciudad. ¡Gracias!